Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Trinidad Santa, abrázame con tu amor. Bendíceme con tu amor, y lléname de tu amor. Que tu santa palabra que es amor, llene mi corazón como a la Santísima Virgen María. Amén. Amén. Amada familia, el Señor que tanto nos ama, esté siempre con usted. Yo les anuncio la santa palabra, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Amén. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, que hacéis de extraordinario, ¿no hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre del Cielo es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, Señor, que me amas tanto. Oh, Señor, que me perdonas tanto. Oh, Señor, que me abrazas tanto. Oh, Señor, que me miras tanto. Abrázame siempre con tu divino amor. Para sanar las heridas de mi corazón. Y poder amarte de verdad. Amar de verdad a los demás. Y ser bendición de amor y perdón en el camino de mi vida. Verdad, amada familia, que amar es muy difícil. ¿Qué difícil es amar? ¿Qué difícil es perdonar? ¿Qué difícil es perdonar? Es muy fácil sentir ciertas cosas contra los demás. Eso es muy fácil. Y lo ve uno en el mundo común y corriente. Y lo ve uno en la misma familia. Y muchas veces lo ve uno en uno mismo que se le va el pensamiento hacia otro. O hacia uno mismo. Y se le va el pensamiento y le dijeron a uno algo malo. Y uno también como que va respondiendo. Eso es muy fácil. Lo difícil es amar. Lo difícil es uno decirle a otro que lo acaba de insultar. Dios te bendiga. Eso es como cuando usted se machaca un dedito. Qué difícil es uno decir. ¡Gloria a Dios! A la mayoría se le sale una palabrota. Qué fácil es responder insulto con insulto. Ofensa con ofensa. Mirada fea con mirada fea. Palabrota con palabrota. Y cosas así. Eso es muy fácil de hacerlo. Qué difícil es responder con amor. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Eso es muy difícil. Hijos, es que es un reto. Dios nos está retando a que nosotros respondamos al mal con el bien. Al odio con el amor. A la ofensa con la bondad. Al insulto con la bendición. Dios nos está retando. ¿Y sabe por qué Dios nos está diciendo eso? Pues porque Él sabe que sí lo podemos hacer. Hoy escuchamos por todo lado. Como en esas novelitas baratas que dan por nuestros canales. Infidelidad, odio, venganza, resentimiento, traición, lujuria. Cantidad de escorias sexuales por todo lado. Eso es lo que nos ofrecen para que hagamos. Eso es lo que nos educan a nuestros niños y jóvenes. A nuestras generaciones y a nuestras familias. Y muestran cómo el matrimonio nos sirve hoy en día. Y cómo la fidelidad nos sirve hoy en día. Pues Dios nos reta lo contrario. Lo que nos ofrece el demonio por medio del mundo y la concupiscencia y el placer. Dios nos está diciendo, pues sean perfectos como yo. Luchen como yo. Demuéstrenme que son verdaderos cristianos. Vaya y venga un cristiano que dice, yo odio. Yo tomo. Yo me emborracho. Yo digo mentiras porque así es mi vida. Yo hago lo que quiera con mi vida. Hoy no se escucha aún a cristianos que dicen en el mundo que son cristianos. Y muchos que dicen que gobiernan el mundo, pero son cristianos aprobando el aborto, la eutanasia, la muerte, la venganza y miles de cosas más. Hasta la droga y todo eso. No, nosotros estamos llamados a ser como el Señor. Ser perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto. Mateo 5, 48. Levítico 19, 2. Ser santos como vuestro Padre del Cielo es santo. Pero si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? No somos cristianos como les pasa a muchos. Y entran a la iglesia y ven a fulanito de tal y le hacen mala cara. Y ven a fulanito de tal y no le hablan que porque están peleados con fulanito de tal. Y van a comulgar con la misma lengua que acaban de insultar en la casa al vecino. En la casa al esposo o a la esposa. Con la que acaban de emborracharse en esos días. No, entonces, es que Dios nos reta que nosotros seamos mejores. Si vivimos juzgando, criticando, denigrando tremendas palabrotas. Yo me acuerdo una vez, en un congreso, que en el momento de la comunión, unos se empujaban a otros. Imagínense, y se hacían mala cara. Entonces yo paré y dije, oye, un momentico. Pero, ¿y ustedes van a comulgar así? Peleando, insultándose y haciéndose mala cara. Es que voy a recibir a Dios y quiero recibirlo. Primero, primero calma. Que Dios se merece amor. Y Dios dice, ¿cómo me vas a recibir ahí, haciéndole mala cara a un ser humano, a uno de tus hermanos? Si uno ama solo a los que lo aman, ¿qué recompensa tiene eso? El amor y el perdón debe ser una consigna del corazón del cristiano. Si yo vivo criticando, juzgando, denigrando y rechazando a la gente porque no me cae bien, pues, ¿qué recompensa voy a tener? El Señor amó y perdonó a los que le rodeaban. Fue firme y serio con ellos, pero los amó y los perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hijos, ojalá que los que lo rodearan a uno fueran perfectos. Porque muchos quieren cambiar a la familia porque está llena de defectos. Muchos quieren cambiar a los vecinos porque están llenos de defectos. Muchos quieren cambiar al cura de su parroquia porque tiene defectos. No, usted ni va a encontrar el cura perfecto en su parroquia. Porque empezando por mí, que tengo miles de defectos, yo tengo miles de defectos. Ni va a encontrar a los vecinos, ni al pueblo perfecto para vivir. Ni va a encontrar a la mujer, ni al marido, ni a los hijos, ni a los papás perfectos, ni al vecino perfecto. Es que ahí está el reto en el ambiente donde yo me muevo. No vamos a encontrar a nadie perfecto en este mundo. Como le decían unos monjes a San Antonio, al Padre Antonio. Es que estamos llenos de monjes que no quieren. ¿Qué hago, Padre? Quiero cambiar de monasterio. Porque los compañeros míos están llenos de defectos. Y yo quiero ser perfecto. Y el abad le dijo, quédate en ese monasterio. Que esos hermanos necesitan de ti para santificarse. Y tú necesitas de ellos para santificarte. Y el defecto más grande lo tienes tú, que es tu soberbia. Porque te crees santo y eres más pecador que ellos. Vuélvete allá y lucha por tu santidad y pide perdón por tu soberbia. Y aprende a valorar las virtudes de esos hermanos. Y ayudarles a combatir sus defectos. Santa Teresita del niño Jesús se le quejaba a Dios y le decía. Señor, hay una monja que no me aguanto. Hay una monja que me la tiene montada. Pues en el lenguaje de nosotros. Me regaña, me pelea, me dice cosas. Me dice, y ya no me la aguanto, Señor. Yo me quiero ir, mi impacienta. Y el Señor le dijo, hija mía, es que no has entendido. Que esa religiosa te necesita para que le ayudes a perfeccionarse. Y ella te está ayudando a perfeccionar tu impaciencia porque eres muy impaciente. ¿No has entendido que quien está al lado de uno es para ayudarle a uno a ser mejor? A veces nosotros no entendemos eso, amada familia. Queremos que el de lado sea perfecto. Ah, pero nosotros sí tenemos imperfecciones y que nos aguanten. Que nos aguanten. Aguánteme como soy. Ese es mi temperamento y mi forma de ser. Ese es mi genio y mi personalidad. No, no, un momentico, un momentico. Si su genio, si su personalidad o temperamento le están destruyendo la vida a otro, luche por cambiar usted primero. Y deje de decir que me acepten como soy cuando le estás destruyendo la vida a otro con tus pensamientos, miradas, palabras, sentimientos y forma de ser. Y deja de estar criticando al otro cuando tú estás haciendo más daño al otro también. Ese es nuestro camino de lucha. Amar para que nos amen. Perdonar para que nos perdonen. Pedir perdón para que también nos pidan perdón. Saber luchar con los defectos para que otros ayuden a nuestros defectos a sacarlos de nuestra vida. No esperemos que los otros sean perfectos, porque ni nosotros lo somos. Es tratar de luchar por amar, por ser mejor, por componer lo que está dañado y ayudarle al otro también. Primero nosotros nos juzgamos para que podamos ayudar a otros a mejorar. No vamos a encontrar a nadie perfecto en este mundo. A nadie. Ayudémonos entre nosotros a amarnos y a perdonarnos, a perfeccionarnos y a buscar nuestra santidad en el ambiente en que nos tocó. Y repito lo que yo decía antes. Ni usted va a encontrar al esposo perfecto, ni a la esposa perfecta, ni a los hijos perfectos, ni a los padres perfectos, ni al vecino perfecto, ni al curita, ni al sacerdote perfecto. Defectuosos somos todos y entre todos debemos soportar nuestras cargas para que nos ayudemos a ser mejor. No nos critiquemos, ni juzguemos, ni denigremos, ni aplastemos la vida del otro. Aprendamos a amarlo y a perdonarlo para que pueda superar sus defectos, como también pido que me aguanten y me ayuden a superar mis defectos. Que venza el amor porque Dios nos reta a ser perfectos como Él es perfecto. Amén, 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 amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos, abrázame Señor y enséñame a pedirte perdón, y enséñame a pedir perdón, y enséñame a perdonar, y enséñame a no juzgar, a no condenar, y a no destruir la vida de nadie. Enséñame que tengo muchas virtudes para vivir y muchos defectos para vencer. Lléname, lléname de tu amor, y enséñame a orar por quien me haya hecho daño, para convertir mi vida y ayudarle a otros a mejorar. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. 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 Amén.